El grupo Little Dreamer El grupo Little Dreamer El grupo Little Dreamer El grupo Little Dreamer Y así seguiremos como lo hacemos, buscando nuestros sueños juntos, navegamos para adentro. Siento por la luz que no se ve, y así seguiremos como lo hacemos, buscando nuestros sueños juntos. Buscamos rumbo alto, oscuro, mientras deseo, disfruta malo de él. La luz que esconde lo oscuro y disfrutemos del sol. Del ejado oriente disfrutemos en cubierta, cerrando al fin la puerta de inseguridades y de dudas. Sí, es el momento de vivir. A la tarde, a la tarde, a buscar un mundo gritante. A la tarde, a buscar un mundo gritante. Y así seguiremos como lo hacemos, 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 Sabemos que debemos navegar siempre tú y yo, siempre tú y yo. Gracias por ver el video.